Los discursos existen desde hace mucho tiempo para expresar pensamientos, sentimientos y deseos Pero siempre se hicieron con los mismos tres elementos Datos, hechos y opiniones Un dato es un elemento que representa un fenómeno Un hecho, algo que sucedió o sucede Datos y hechos son contrastables Podemos comprobar su exactitud y autenticidad Las opiniones, en cambio, no pueden ser contrastadas Son posiciones personales Y atención, muchas veces se cuelan nuestros sesgos Eso pasa cuando estamos muy involucrados o poco informados Y nuestras afirmaciones no son objetivas Entonces, ¿cuál es la receta para construir un discurso equilibrado? Te proponemos una técnica de cuatro pasos Uno, elegí las ideas centrales Un discurso puede contener una o varias ideas Identificalas de mayor relevancia Dos, respaldá cada idea central con datos Podés obtenerlos de fuentes oficiales Como organismos de gobierno a nivel municipal, provincial, nacional O organismos internacionales O de fuentes alternativas como universidades Consultoras y ONGs Las fuentes oficiales le dan calidad a tus datos Las fuentes alternativas contrastan los datos oficiales Y agregan puntos de vista que complejizan y enriquecen el análisis Comproba siempre que los datos estén actualizados y sean confiables Tres, escribí el discurso completo Empezá por las ideas centrales apoyadas por los datos Para cada dato, mencioná dónde lo conseguiste Cuatro, poné a prueba tu discurso Identifica cada afirmación que tenés y clasificala ¿Es un dato? ¿Un hecho? ¿O una opinión? ¿Se coló algún sesgo? ¿Hay datos para apoyar cada una de tus afirmaciones? Si te falta alguno, conseguilo ahora Ya muchos dieron su discurso Ahora te toca a vos